¿Qué pasa si el vehículo está habilitado? La velocidad pasó por el lugar y posteriormente impactó este vehículo con el cordón que existe en el lugar, el cual yo creo que ofició un poco de frenado del impacto que posteriormente el vehículo tiene con el colectivo de la línea Sarmiento. A raíz de esto hubo dos personas heridas, el conductor de dicho vehículo y un menor que fue despedido del automóvil, un menor de 5 años aproximadamente, de gente de la zona de Vial de Macé. ¿Qué es lo que saben de un supuesto que se le puede haber salido una goma a lo que es el vehículo menor? Bueno, hubo algunos comentarios, yo no puedo aseverar esta situación porque hay pericias judiciales en marcha, pero como que había comentado algunas personas que o que reventó una cubierta o que tuvo un problema mecánico con el vehículo, lo cual bueno, se va a saber después cuando las pericias se den a conocer. Rubén, personas del sector culpabilizan en cierta parte también a las obras de sistematización diciendo que a partir de que se realizaron hubo más accidentes, ¿es así o no? No, no, para nada. Nosotros allí, como decía recién, incluso el hecho de haber impactado previamente con el cordón que se encuentra allí divisor de los dos carriles, yo, nosotros, consideración del observatorio vial, eso frenó un poco el impacto que posteriormente el vehículo tuvo con el colectivo.